¡Suscríbete! Y no es simplemente un centro, muy buen trabajo previo, principalmente de parte de Rojas, que es el que hace la apertura hacia el costado derecho para que Derlis lance el centro. Poquitito exigido, Santander tiene que tirar la cabeza para atrás para hacer esa conexión con el balón y no le puede dar la mejor dirección a Lemus. Recibió la pelota Santander de Riveros y va, la tiene Federico por el sector izquierdo, allí va ante la marca de Corso, se fue complicando solo, Federico que bien la puso entre las piernas, pasa que le va quedando a Riveros. ¡No pega el arco! ¡Gol! 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 De Paraguay, gol de Darvin Rojas, plopó en el estadio de Misiones del Saco, una pelota peleada por Federico Santander, parecía que quedaba encerrado en aquel rincón de la cancha, pero un pase sensacional entre las piernas del rival, dejó solo a Cristian Riveros, acarició la pelota Riveros, la puso cerca del coste izquierdo de Gagnese y Paraguay le gana Perú por 1-0, con un golazo de Cristian Riveros. En una muy buena jugada en general, porque hay un pase de cabeza de parte de Oscar Romero para Santander, que salva realmente que esa pelota se fuera, primero por el costado y luego por la línea de fondo, de manera excepcional, haciendo un tremendo esfuerzo, cuando ya la marca a lo mejor pensaba que era una situación que estaba terminada, que ya no podía continuar el avance paraguayo, pero continuó mérito al esfuerzo de Santander y posteriormente este tremendo tiro de Cristian Riveros, un hombre que no desconoce lo que es marcar goles, normalmente nos hace de cabeza, esta vez marcó con un derechazo excepcional. ¡Qué golazo metiste Cristian! Torso que pierde tiempo, devolución de Guerrero, Cueva, Guerrero en el área, pone bien el cuerpo, quiso girar, rebote para Yotun. Fundamental el desvío en la trayectoria de la pelota de Gómez para que esto sea córner, Gabriel, el remate llevaba peligro. Paraguay está dispuesto a ser un poco más agresivo en la búsqueda de la recuperación del balón, a lo mejor para no exponerse a un esfuerzo mayúsculo. Avanza Perú, escapa bien Cueva, que solo quedó Flores, la bajó Flores en el área, gran enganche, le quedó para la derecha, ¡tiró! Por encima del travesaño nos salvamos, Gabriel. Esto empieza a ser grave, grave y preocupante. No es solamente el hecho de tener la pelota, Perú está llegando bien. Es decir, es un equipo que tiene un caudal de juego interesante, pero también una presencia ofensiva, no solamente de los atacantes, sino de los volantes que se acoplan a esa tarea ofensiva, que va creciendo en cantidad, en intensidad y en calidad también. Carrillo, Tapia, por supuesto que está Guerrero. Otro que se mezcla por allí es Corzo. Quedó Cueva para el rebote. Trauco para el relevo. Advierte el árbitro a Corzo, a Rodríguez. Vendrá al centro, está la orden. Yotun con el envío, segundo palo, Rodríguez la bajó, busca Tapia. Corzo que quiere, de cabeza Carrillo, el remate, ¡Barreto! ¡Otra vez Barreto para salvar! No terminaban de sacarla los jugadores albirrojos, no terminaban de rematar los peruanos, hasta que apareció ese muro verde que tiene el arco de Paraguay, Gabriel. ¡Qué sufrimiento! ¿Cómo es posible que esa pelota no se haya podido alejar? Sobre todo porque se disputó todo por arriba. Y finalmente ganaron dos veces en el juego aéreo los peruanos, antes del remate de Carrillo, que sacó una vez más Barreto. Corner que viene de parte de Cueva, pelota al primer palo, Marc Ángel Romero, pero la pelota le volvió a quedar a Cueva, que la baja bien. Envía al centro, cabezazo, Barreto, rebote, palo, Rodríguez, Barreto, rebote. Milagro del arco de Paraguay. Hay reacción de Gómez sobre Guerrero. Quedó sentido Riveros. Se ha salvado Paraguay, Gabriel. Se toma de la rodilla Riveros y realmente lo que pasó allí, increíble. Otra vez Barreto, heroico. No solamente figura porque creo que nos quedamos cortos. Después también ayuda al palo, hasta que después se produce un encontronazo. Muy sentido Riveros, que ya también se bajó las medias. Bueno, veamos todo de nuevo lo que ocurrió. Primero un despeje que no llega a ser tal. La pelota vuelve a quedarle aquí al que tritó el tiro de esquina. Barreto casi metido en su arco. Saca la primera pelota, el cabezazo de Guerrero. Y posteriormente tiene mucha suerte. El segundo envío de este va al poste derecho. Hasta que después se produce un alivio entreveros. Resiste Paraguay en el fondo, en este comienzo complicado. El segundo tiempo, tiro libre de Yotun. Vendrá al centro de Yotun. Solo Rodríguez, cabezazo, gol. Gol de Perú. El cabezazo de Ramos. Se veía venir el gol. Lo dejaron cabecear solo. Lo empata Perú en el arranque del segundo tiempo. Casi cuatro minutos. Ahora el partido está. Uno para Paraguay. Uno para Perú. Cabezazo de Ramos para el empate. En este cabezazo de Ramos, aprovechando la infracción cometida por Derli González sobre Carrillo, que genera el tiro libre. Y a partir de allí, este servicio de Yotun que llega a la cabeza de Ramos para el cabezazo tan efectivo que esta vez ya no pudo sacar Barreto. Moreira para Rodrigo Rojas. Rojas que engancha contra Damarca de Cueva. Mete el centro. Cruzó la pieta, le queda el pájaro. Y el balón se va por encima del travesaño. Jugada clara de God Gabriel. No hay duda de que es Rojas el jugador más claro que tiene Paraguay en este partido. Él le coloca este balón muy bien, preciso y exacto para el ingreso por el costado izquierdo del pájaro. Toma muy arriba el balón y tal vez eso haya conspirado con una mejor definición de esta gran maniobra del equipo albirro. Un pase que complica al mirón, que por suerte reaccionó a tiempo porque de lo contrario venía la contra. Moreira tarda la regala y atención señores, va Cueva, 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 pasó Cueva, 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 Cueva. Gol de Perú. Gol de Perú. Llegó el segundo en una contra letal en una mala salida de Paraguay. Se metieron casi con pelota y todo en el arco paraguayo. Lo da vuelta Perú, que ahora gana el partido por 2 a 1. 25 minutos del segundo tiempo. De algún atoramiento que pueda sufrir el equipo peruano. Cueva le ganó a Gómez, va Cueva, salió Barreto, un rebote, sigue Cueva, pidieron mano. Cueva, Cueva, Cueva. Gol de Perú. Gol de Perú, piden mano. Protesta el banco de Paraguay. El árbitro y el asistente con Manidan. Y Perú está arriba, 3 a 1. Cristian Cueva, los 33 minutos del segundo tiempo. Bueno, el atidario de este gol. El público que arroja cosas. Tal vez no van a hacer los gritos discriminatorios. Sino tal vez esta actitud violenta. Cueva va a provocar al público a no, a sacarse fotos. Pero no es el mejor lugar, obviamente. No, obviamente me parece que esto del árbitro también lo debería evitar o interpretar incluso como una provocación. Necesaria totalmente para un equipo que tiene en sus manos el partido. Fíjense la velocidad como va sacando. Se va la gente del estadio. Lamentablemente el rechazo de Barreto fue contra el cuerpo de Cueva. Y allí le queda nuevamente la posibilidad y el remate hacia el arco que se mete muy junto al poste derecho. Para un partido en que, hay que decirlo, la tendencia era esta. Perú está jugando inmensamente mejor que Paraguay. Del comienzo a fin. No recuerdo un pasaje del partido en el que Paraguay haya sacado alguna ventaja en el trámite. Moviendo la pelota de manera más organizada, más criteriosa que el adversario. Porque realmente eso no sucedió en ningún pasaje del Cueva. Allí Cueva para enviar la pelota al área. Vino el córner. Arriba la pelota. Cabezazo. Va recto y otra tapada. Espectacular. Va sacando Romero. La regaló en el área. Flores. Gol en contra. De Benítez. Gol de Perú. Esto ya es goleada, señores. 39. Pájaro Benítez en contra. Ahora Perú 4. Paraguay 1. ¿Qué pasa de todo a Paraguay? No sale nada. Y Perú se encuentra hasta con regalos que no los necesitan. Porque el partido está resuelto. Aquí salva Barreto. Ese cabezazo. Después. Allí el intento de salida de Rivero. ¿No? Sí. Que estrella la pelota contra un adversario. Con lo cual el ataque continúa. Ahí Rivero trata de sacar. Pero no lo logra. Y viene allí el intento de cerrar. Para sacar la pelota de parte del pájaro Benítez. Y el resultado es el gol en contra. Después el dominio de Perú fue muy claro. Y además tuvo contundencia. Señores. Se acabó este sufrimiento. Pitó, lustó. Final del partido. Triunfo histórico de Perú. Primera victoria por eliminatorias. Aquí en el Defensores de Chaco. Ante Paraguay. Y la albirroja. A barajar y dar de nuevo. A dar vuelta a la página rápidamente. Y por lo menos. Esos tres puntos que faltan por disputarse. Que vengan desde La Paz. Y ya no importa cómo. Gabriel. Claro. Hay que ir a conseguirlos. A como dé lugar.